¡Suscríbete al canal! ¡Observe usted el cielo despejado! ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. ¡Un gran escenario para jugar al fútbol! ¡Tiene también un ambiente extraordinario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancados este juego! ¡Bien avanzando decidido! ¡La juega hacia el extremo! ¡Pase bien ejecutado! ¡Pica la pelota! ¡Cortó el balón! ¡Giniak! ¡Lo obligan a retroceder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hizo! ¡Qué buen intento pero un poco desviado! ¡Es una buena carrera por la derecha! ¡¿A dónde llegarán?! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Giniak Sucesión rápida de pases Buena defensa Le cerraron la puerta en las narices al rival Lainez Pelota a la derecha Será de manos Javier Aquino Cero a cero Estoy cansado, queremos goles Que lleguen las emociones, por favor Consigue el pase Pase cruzado de Aquino Tigres Está acertando sus pases Y suena el silbatazo Por una falta No sé, señor Martinoli Quizá está fuera de su alcance Pero lo va a intentar Y veremos al portero Un tiro digno Pero no suficiente Se termina el primer tiempo Doctor García ¿Qué aprendimos en estos 45 minutos? Tigres Por lo demostrado en la cancha Ha estado jugando bastante bien El equipo se mueve bien Y ha tenido muchas oportunidades Gracias a que ha sabido retener el balón Lo único que le ha faltado hasta el momento Es el tema del avance Es algo que se tiene que arreglar Con unos cuantos ajustes Y los jugadores tienen la esperanza De que esta pausa Sea lo que necesiten para conseguirlo Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Volvemos a las acciones No se movió el marcador en la primera mitad A ver ahora No, no va a llegar esa bola Está mostrando mucho Va por ese gol Una tajada sobresaliente El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender Tigres Se ve animado Está avanzando con más entusiasmo Definitivamente hay más movimiento Por los flancos ahora Esto podría causarle muchos problemas A la defensa contraria Seguro habrá superposición Y jugadores que van a tener que entrar de lleno La intercepta sin problema Qué buena coordinación Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad La cantidad de espectadores de este partido Fue de 44 mil ¡Esto puede ser! La pelota fue muy desviada Es muy difícil vencer a un portero Que está bien colocado Y con defensas atentos Para interceptar la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Un buen pase Y esta podría ser la buena ¡Qué bien se la robó! Y la controla sin complicaciones Se la señaló muy bien Y la recibe Podrían llegar hasta la portería rival ¡Filtrada! La tenían muy difícil Pero se salvaron Bueno El entrenador Está mostrando su aprobación Por la forma En cómo terminó la jugada Creo que lo Que decepciona más Es el hecho De que tenían un montón De opciones Habrá que hacerlo mejor La próxima vez Ahora Guiñac ¡Lainez! Silva La rechaza como puede Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar Que se viene un cambio Entonces Es hora de un cambio De juego potencial Esto podría conducir A la inyección de energía Que interrumpa El ritmo de sus oponentes Esta va a ser Su última Su última oportunidad Salió del terror De juego Silva Hay que echarle más ganas Que no se les olvide Que tienen el tiempo contado Para anotar Despeje larguísimo Del portero Dispara largo La tiene Y se abre un espacio Le pega No bueno La cabeza de este tipo Parece un martillo Y suena el silbato Un final dramático Pero el partido Terminó 0 a 0 Los dos conjuntos Han defendido Con orden y equilibrio Sin permitir Que nadie abriera Ningún hueco En sus defensas Muy bien Los dos porteros Estoy impresionado doctor Los equipos se van Sin haber visto Una sola tarjeta Algo inusual Pero muy bonito Los dos equipos Se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño Señoras y señores En la pantalla Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del Megetref Este que tengo al lado El señor García Y Martin Olli Gracias por su preferencia Gracias por sus comentarios Doctor García Un privilegio Trabajar contigo Mi Cristian Trabajar contigo Trabajar contigo Trabajar contigo